Yo te quiero, mi vida, me quiero, mi cielo, yo te adoro, mi reina, y tu eres mi bebelo. Mami, te mueves más que un tsunami, por fuera pareces muy tranqui, pero por dentro eres yankee. En esto del amor, eres la que mi vida me divierte, la que en la cama me convierte, la única que me consiente, en esta vida tan inerte. Los dos hemos sido muy fuertes, aunque yo nunca lo aparente, hay posibilidades gente. En esto del amor, hoy yo he analizado las chicas que han pasado, por mi corazón usado y ninguna ha regresado. Hoy yo he analizado las chicas que han pasado, por mi corazón usado y ninguna ha regresado. Una de ellas, que no vuelva ninguna de ellas, una de ellas me dejó una estrella, y la estrella dejó de alumbrarnos y vio pan a pan a. Es que a mi me gusta, a mi me gusta que me hablen, a mi me gusta, a mi me gusta que me mimen, a mi me gusta, a mi me gusta que me extrañen, a mi me gusta, a mi me gusta que me cuiden. A mí me gusta, a mí me gusta que me hablen, a mí me gusta, a mí me gusta que me viven, a mí me gusta, a mí me gusta que me extrañen, a mí me gusta, a mí me gusta que me cuiden. Hoy yo he analizado las chicas que han pasado, por mi corazón usado y ninguna ha regresado. Tienes la mirada que a mí me gusta, del placer tú tienes la pulpa, tu boquita me sabe a fruta, en esto del amor. Hoy yo he analizado las chicas que han pasado, por mi corazón usado y ninguna ha regresado. Y una de ellas, que no vuelva ninguna de ellas, una de ellas me deja una estrella, y la estrella dejó de alumbrarnos y vio Panapaná. Y una de ellas, que no vuelva ninguna de ellas, una de ellas me deja una estrella, y la estrella dejó de alumbrarnos y vio Panapaná. Te lo dije, que nosotros si estamos cumpliendo sueños, que la la bestia, la bestia musical mamá. La bestia musical mamá, la fábrica de los sueños music, las chicas que han pasado, directamente desde Pereira y Tajao, a otro nivel, nivel musiquiano.